Ayer hubo una reunión, se viene trabajando esto en el marco del gobierno de la ciudad entre el Departamento de Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante. Así, bueno, intentamos, debemos intentar entre todos que encontrar los puntos de común rápido y poder resolver los problemas, porque al fin y al cabo lo que a eso nos preocupa es que la gente pueda bajar en la terminal y que no tengan que padecer ninguna dificultad. ¿Qué piensan del pedido de los empresarios para cobrar un extra a los usuarios en este caso? Sí, a ver, eso será analizado por parte del Consejo Deliberante y ahí se tendrá que analizar si se puede hacer o no. En ese marco habrá que ver los valores y qué es lo que se termina estableciéndolo. ¿Todavía no tuvieron una reunión previa? No, no, por eso, porque además es una potestad que está en el marco del Consejo Deliberante que en todo este tiempo ha trabajado a la par para intentar resolver los problemas. Siempre hubo mucha predisposición, tanto del Ejecutivo como del Consejo Deliberante para poder destrabar una situación que nosotros no la modificamos. No es que hubo alguna modificación de algunas reglas de juego, así que, bueno, ojalá podamos resolver y encontrar rápidamente los puntos en común para destrabar una situación que a nosotros lo que nos preocupa es que la gente baje afuera a la terminal. ¿Se labraron muchas multas por este motivo? Se ha trabajado porque, bueno, era nuestra responsabilidad de parte del Ejecutivo de garantizar que todos cumplan la norma y la norma decía que los colectivos debían parar en la terminal porque eso hace a la garantía que tiene que tener cualquier persona que se suba a un colectivo. Si hubiese pasado por ahí un accidente fuera de la terminal, ¿en quién caía la responsabilidad? A ver, yo no me gusta hacer análisis de esas características y lo vuelvo a repetir. Nosotros intentamos en todo momento que se cumpla la normativa, una normativa que en el caso nuestro era preexistente, el convenio es preexistente, la concesión es preexistente, pero nosotros tenemos que hacer cumplir la norma y la norma decía que nadie puede descender pasajeros afuera de la terminal.